No manito, yo tengo lo mío ¡Andan en la calle con los bolsillos pelados! ¡Andan en la calle con los bolsillos pelados! No tienen nada tan becas Andan en la calle con los bolsillos pelados Pero son un trooderma que salen a la calle pero no tienen dinero haciendo paquetes con el bolsillo ajeno ¿Tú crees que yo no sé qué tontas con los viajeros? Teno, 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 teno. No tienen dinero. Andan en la calle con los bolsillos pelados, andan en la calle con los bolsillos pelados. No tienen nada en BK. Andan en la calle con los bolsillos pelados. Andan en la calle con los bolsillos pelados No tienen nada, andan becao Andan en la calle con los bolsillos pelados No manito yo tengo los míos Siempre en el VIP estoy encendido Veniendo por a cotillas de bolsillos míos La que a bien alta estoy encendido No manito, no manito, no manito yo tengo los míos No manito, no manito, no manito yo tengo los míos ¿Quiere que yo no sé que ton creer que yo no sé que ton creer que yo no sé que ton tako los viajeros? Ter-ober-ober-ober-ober-ober,tedro,tedro,tedro Queelo que yo no sé que ton de do 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 No tienen dinero Andan en la calle con los bolsillos pelados No tienen nada, andan becao Andan en la calle con los bolsillos pelados Andan en la calle con los bolsillos pelados Andan en la calle con los bolsillos pelados No tienen nada en backup Andan en la calle con los bolsillos pelados Andan en la calle con los bolsillos pelados Que lo que tú sabes quién llegó Supremo el ídolo en la casa Con Leo es reproduciendo y Gerard la melodía Que lo que guanda el 14 está en la casa De lo mío personal, Chanel, de lo mío personal Edwin, el futuro De mi barrio, regalidad musical estudio